Bueno, saludamos desde la sureñita de Ajuchiclán, radio por internet, y desde la página Ajuchiclán del Congreso, Pulpo, Escarolínez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con la botella en la cabeza, a alguien le gusta bailar, con la botella en la cabeza, a alguien le gusta bailar. Pero mira como lo mueve, como lo bebe sin parar, pero mira como lo mueve, como lo bebe sin parar. Con la botella en la cabeza, a alguien le gusta bailar, con la botella en la cabeza, a alguien le gusta bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero mira como lo mueve, como lo bebe sin parar, mira como lo bebe, como lo bebe sin parar. Con la botella en la cabeza, a alguien le gusta bailar, con la botella en la cabeza, a alguien le gusta bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!